¡Hola amigos! ¡Es el parque mágico de las calabazas! ¡Sorpresa! ¡Hay muchas calabazas sorpresa! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro calabazas sorpresa! ¿Vamos a abrirlas? ¡Sí! ¡Claro que sí! Abramos la calabaza número uno. ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una momia! ¿Dónde está su momia? ¿Dónde está su momia? ¡Aquí estoy! ¿Abrimos la calabaza número dos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es un vampiro! No más monstruos saltando en la cama 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 ¿Abrimos la calabaza número tres? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es una bruja! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La bruja está en la cueva! ¡Los pajaritos cantan! ¡La bruja se levanta! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y con jamón! ¡Genial! ¿Abrimos la última calabaza? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es un fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Hace boo! ¡Hace boo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Qué divertido amigos! ¡Ya abrimos todas las calabazas sorpresas de Halloween! ¡Amigos! ¿Quieren ver más videos espeluznantes de Plim Plim? ¡Sí! ¡Claro que sí!